Así muchas gracias, muchas gracias Don Eduardo, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, ubicados aquí en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y observamos en estos instantes ya las imágenes de estos tres supuestos integrantes de la pandilla 18 que fueron capturados exactamente en la colonia municipal del sector satélite. Aquí se encuentra la portavoz para que nos pueda brindar mayores detalles porque se les ha decomisado también una importante cantidad de drogas. Efectivamente, licenciada en este 2020 la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa intensificando sus operaciones a nivel nacional y es así que este día en la colonia municipal de San Pedro Sula se le ha dado captura a tres peligrosos miembros activos de la pandilla 18, estos identificados como Francisco Iturbide Pineda Luna, de 20 años de edad, alias el Frank, Kevin Manuel Castillo Lazo, de 19 años de edad, alias el Rango y Nelson Alexander Rodríguez Martínez, alias el Pacayita. Cabe mencionar que estas tres personas se dedicaban a lo que es el delito de la extorsión mediante amenazosa muerte e intimidación a comerciantes del sector de la satélite y precisamente de la colonia municipal. Al momento de su captura se les ha decomisado varios teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar acciones delictivas, un arma de fuego, su respectivo cargador y proyectiles, asimismo 38 bolsitas conteniendo supuesta hierba, seca, marihuana. Con estas capturas y con el decomiso de armas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa contribuyendo a reducir estos actos delictivos que son cometidos por los miembros de estas organizaciones criminales como ser el sicariato y asesinato. Esta droga pues al parecer ya estaba lista para poder darle el último procedimiento y ya distribuirla en todo este sector. Así es, usted puede observar estas bolsitas debidamente procesadas por estos miembros de estas organizaciones criminales, ya que estos dos mismos también se dedicaban a lo que es la venta y distribución de supuesta hierba, seca, marihuana. Así es, bueno, muchas gracias. Hemos escuchado rápidamente a la portavoz de esta institución donde se ha dado este decomiso y de igual manera pues aquí mostramos la cantidad de droga, también el dinero en efectivo, un arma con su respectiva munición y también los teléfonos celulares. Con las imágenes de mi compañero, el niño Víctor Carranza, retornamos nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.